¿Cuántos conocen un reloj de arena? Nuestra vida es como un reloj de arena, como el que van a ver ahora. Lo que dure la arena cayendo es nuestra vida. Y yo creo que hoy salgan con esa sensación de urgencia. En el momento que caiga el último grano, no hay marcha atrás. No podemos seguir dejando las cosas para mañana o para pasado mañana. Hay que aprovechar ese tiempo. Está corriendo. Ese tiempo, cada segundo que pasa, no va a volver. Me acabo de recordar un testimonio muy duro. Realmente es una historia, eso no es un testimonio. Porque no pasó nada bueno. De una mujer que durante muchos años, ella vivía aquí y sus papás o su papá vivía en otro país. Y durante años, el Señor inquietándola de que tenía que ir a reconciliarse con su papá. Se enteró que su papá se enfermó y tomó la decisión de ir. Y me acuerdo que la despedimos en este lugar porque fue con una misión de ir a reconciliarse con su papá. Ella estaba en el avión y su papá murió. Y no alcanzó a encontrarse con él. Es hoy, aquí, ahora. Y no es lo que nosotros decidamos hacer. Es lo que Dios nos quiere mostrar aquí y ahora. Y la gratitud es clave. ¿Qué es más importante para ustedes? Las bendiciones que Dios ha depositado hoy en este momento de sus vidas. O todo eso que quieren tener. O todo eso que quieren ser. O todo eso que quisieran lograr que todavía no tienen. Está bien que soñemos, pero podemos soñar y anhelar reclamando y demandando y quejándonos por lo que todavía no tenemos. O podemos soñar y orar y pedirle al Señor. Eso está bien. Dios quiere que hagamos eso, pero desde un corazón agradecido. Si yo no estoy agradecido con lo que Dios me ha dado hoy, voy a tener la tendencia de menospreciar esas bendiciones aquí y ahora. La tendencia de menospreciar esas bendiciones aquí y ahora.